En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, bienvenido. Hombre de cáncer en el amor. Todo está andando muy bien sobre ruedas en lo afectivo. Vamos a tener algunas discusiones, pero es algo pasajero. Siempre hay momentos en que no coinciden algo, en opiniones, en diferencias, de manera de pensar, de sentir. Eso es algo que va a suceder, pero que no va a maltratar tu relación para nadie, no absoluto. La mujer de cáncer en el amor. Ella está buscando un camino, la han defraudado totalmente, lo presentía y sucedió lo que ella venía ya teniendo presente en sus pensamientos. Ha decidido no tener una relación por el momento, y eso está bien. Si tú quieres llevar tu duelo, por decirlo de alguna manera, es sola y tranquila, hazlo. Porque el amor, de todas maneras, va a llegar a tu vida. En los negocios van a conversar con un hombre sobre un proyecto, pero faltan muchas cosas en este proyecto. Entonces, faltan muchas cosas que tendrían que sentarse ambos a conversar, a coordinar, a planificar. No hagan nada a las locas, porque eso equiparía a pérdida. Mucho cuidado. En los estudios, hay cáncer, pues se sienten desolados, se sienten desmotivados. Bueno, pero el estudio, si no sacan provecho de las clases, de lo que reciben, de la información que le dan, obviamente no van a entender, y si están distraídos, mucho menos. Para los estudios no hay ninguna mancia, ninguna adivinación, es entrega, dedicación, nada más. Gracias cáncer por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.